Luego de que se autorizara en sesión de Cabildo, el Programa Subregional de Desarrollo Urbano para las Comunidades de Todos Santos, Pescadero y Las Playitas, con la cual buscan sentar las bases para un ordenamiento urbano en todos los sentidos, se autoriza el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de Todos Santos, Pescadero y Las Playitas, Municipio de La Paz, Baja California Sur. Por otro lado, la Presidenta Municipal reconoció que el Plan de Ordenamiento Ecológico, POEL, del municipio carece de mucha información. Hemos estado revisando este proyecto y creemos nosotros, desde el punto de vista interno, el análisis que se ha hecho, es que adolece todavía de mucha información que fue hecho al vapor. Entonces vamos a revisarlo, lo estamos revisando y vamos a volver a convocar a la sociedad que ya está participando con nosotros sin necesidad de hacerlo público para hacer algunas modificaciones o en su caso, si consideramos, pues hacer otro. El Plan de Ordenamiento Ecológico contempla las zonas que deben ser conservadas ambientalmente. Asimismo, señaló que el Plan de Desarrollo Urbano se está revisando. Al modificarse las zonas de la ciudad, como los centros de comercio, debe actualizarse. Que dentro de dos o tres meses vamos a empezar a hacer ciertas exigencias en temas de imagen urbana, como letreros y otras cuestiones, en ciertos centros, en el centro histórico y en el malecón. Por otra parte, el regidor Ricardo Fiol exhortó a establecer un reglamento de imagen urbana para Todos Santos, más aún por ser un pueblo mágico. Que se establezca el reglamento de imagen urbana del pueblo de Todos Santos. Estas son condiciones que se está poniendo para que siga teniendo la condición de pueblo mágico. Las quejas de los ciudadanos de Todos Santos en el sentido de empresas que se dedican a la venta de cerveza que llenaron el pueblo de publicidad. Aseguró que las empresas no tienen ninguna objeción en participar en la mejora de la imagen urbana, pero es necesario este reglamento. Imágenes de Mahapma Funk, Joel Cosío, Meganoticias.